lo han vuelto a hacer después de la subida de precios en los macbook en los ipad en los iphone en bueno en varios varias categorías de producto que faltaba que le decía un usuario hace unas cuantas semanas no tardará mucho en subir los servicios bien pues dicho y hecho esto no ha tenido mucha repercusión porque justo cuando lo han subido han aprovechado para lanzar las nuevas versiones de software ios 16.1 ipad os 16 el nuevo mac os ventura también han puesto en bueno se ha levantado el embargo para los análisis de los nuevos ipad así que esto ha quedado un poco opacado pero creo que es importante que tengáis en cuenta que apple tv plus apple one y apple music ha subido de precios vamos a hacer una pequeña comparativa de precio entre los diferentes servicios de vídeo y de audio voy a comenzar con el servicio al que más uso le doy como es apple tv plus para que no lo sepa es el rival de netflix para envidio hb o max disney plus bien es un servicio de vídeo bajo demanda o vod y ha subido de precio de los 4 con 99 euros al mes a los 6 con 99 euros al mes que bueno es una subida de dos euros que no es poco a lo largo de todo el año pero sigue siendo servicio de vídeo bajo demanda más económico también es cierto que tv plus tampoco es que tenga una cantidad de contenido loquísimo pero eso sí no hay mucha morraya hay bastante buen contenido tienes servan tienes ted lasso tienes for all mankind para toda la humanidad yo que sé tienes un montonazo de películas series y documentales de una calidad muy buena entonces yo creo que ese servicio aunque con la subida bueno no está mal vale podría haber más contenido pero es un contenido que está bien luego viene la subida de apple music la que probablemente más le duela a la gente porque incluso ha subido el plan especial de precios para estudiantes estamos hablando de una subida de 4 con 99 euros al mes que costaba el plan de estudiante a 5 con 99 euros al mes en el individual de 9 con 99 euros al mes a 10 con 99 euros al mes y ojo porque el plan familiar no sube un euro si ve sube dos euros de 14 con 99 euros al mes a 16 con 99 euros al mes también es verdad que ese plan no puedes compartir se puede compartir con cinco personas así que bueno esa es la subida el problema ahora lo veréis con una pequeña comparativa que voy a hacer es que se queda a nivel precio sobre todo el plan individual un poquito descolgado respecto a algunas opciones de la competencia que son ahora más baratas y de hecho alguna de ellas es la más usada del mundo así que no sé apple aquí ha hecho un movimiento en mi opinión un poco torpe podrían haber subido el precio pero esperando que lo hiciera la competencia no lo han hecho han subido todo bien vamos ahora con apple one que para el que no lo sepa es como decir de alguna forma como un half de un pack un pack un pack si un pack que incluye varios servicios apple music apple tv plus apple arcade que para que no lo sepa es pues como un netflix de los videojuegos y icloud plus con 50 gigas que para muchas personas es muy poco para otras personas pues no le dan uso de hecho hay gente que dice para mí para que me incluye esa pelar que si yo eso no lo quiero de hecho yo lo probé en su momento que regalaban un mes o tres meses o no sé la verdad yo no le doy mucho uso de hecho es probablemente el servicio que menos uso le de la gente ahora estarás diciendo pues yo le doy mucho uso la mayoría de la gente bien pues sube absolutamente todos los planes estamos hablando de dos euros por ejemplo de subida en la opción individual pero ya tenemos tres euros de subida en la opción familiar y también en la opción premium que bueno la premio lo que hace es que te incluye fitness plus y también te dan dos terabytes de almacenamiento en la nube es como un familiar pero es un poco más vitaminado que lo hay gente con toda la razón del mundo quejándose diciendo ostras tíos que en el plan familiar tenemos 200 gigas es muy poco lo puedes compartir con cinco personas pero necesitaría una opción que tuviese un poco más de almacenamiento incluso hay gente del plan individual que dice que 50 gigas es poco para lo que para lo que requiere para lo que necesita no es en absoluto personalizable está bien hay muchas empresas que esto no lo tienen de hecho creo que no lo tiene casi nadie pero es muy poco personalizable porque te incluyen casi seguro alguna cosa que o te falta o te sobra ahora vamos a hacer un par de comparativas entre servicios de vídeo y de música bajo demanda que bueno creo que podemos sacar en lecturas bastante interesantes vamos a comenzar con las plataformas de vídeo bajo demanda en las plataformas v o d por sus siglas en inglés y ahora con esta subida apple tv plus deja de ser la opción más económica esto es así ahora pasa a serlo prime video de amazon curioso verdad que sigue costando 4 con 99 euros al mes dejando esto al margen con esta subida de precio apple tv plus pasa a ser la segunda opción más económica en este caso estamos hablando de voy a hacer el redondeo 7 euros al mes por apple tv plus filming 8 euros hb max 9 euros disney plus 9 euros para el vídeo 5 euros y netflix 17 con 99 euros he puesto esa opción porque el resto te lo ofrece casi todo el contenido está en 4k o sabes calidad máxima o directamente lo tienen planes es pues la productora pues en la resolución a lo que lo ponga la calidad de lo que lo ponga entonces bueno pues netflix en la opción más cara y la que tiene mucha gente porque luego comparte y demás son 18 euros mucha pasta además no tiene plan anual todas estas opciones que os he dicho creo que sí creo que todas menos netflix tienen una opción anual que además te suelen descontar uno o dos mesecitos por ejemplo apple tv plus pues puedes pagar todo el año y te descuentan dos dos meses pero pero lo que más se usa de los servicios de apple es apple music y este es el quizás aunque la subida no sea muy local que más daño le va a hacer a la gente porque ya es más caro que algunos servicios mucho más conocidos mucho más usados recordad que apple music lo podéis descargar en android por si queréis probarlo estamos hablando de 10 con 99 euros al mes que también es lo que cuesta de ser amazon music youtube music spotify y tidal cuestan 9 con 99 euros al mes de hecho youtube music que es la opción quizás más equilibrada no es necesario pagar esto por 12 con 99 euros al mes tienes youtube premium que te incluye music que te incluye descargas de vídeo que te incluye el no tener los anuncios y se me está olvidando algo seguro pero hay por ella alguna cosita que incluye bien ahora mismo spotify si lo que quieres es música lo demás te da igual si lo que quieres es música es la opción más inteligente porque cuesta menos que apple music es una plataforma que lleva mucho más tiempo en el mercado también tienes música en alta calidad por un euro menos y además tiene periodos de prueba gratuito además de vez en cuando lanzan promociones para que tengas tres meses por un euro cosa que apple music no hace no hace promociones más allá de del periodo gratuito de gracia que te dan al principio pero ya está eso se acaba entonces yo creo que aquí la han cagado muy muy fuerte pero mucho porque además es que te pones en desventaja con toda la competencia menos alguna opción que quizás no es tan tan conocida entonces qué sentido tiene subir el precio de apple music para ofrecer el mismo que sentido tiene subir todo para ofrecer exactamente lo mismo de verdad es necesario hacer un reajuste por inflación porque el dólar está mucho más fuerte que el euro cosas así de verdad es necesario hacer esta subida de precios desde los iphone hasta ahora con los ipad con los mapu con todo es necesario subirlo todo tanto yo creo que no creo que se puede hacer de una forma un poco más escalonada subidas quizás un poco más espaciadas en el tiempo lo han concentrado todo de tal forma para salvar las cuentas probablemente porque quizás vayan a vender menos productos menos hardware bueno no sé el caso es que luego saldrá el reporte de económico de apple hoy hemos ganado más que nunca y ellos están contentos bueno pues esto lo que os tenía que decir en este vídeo que os parece esta subida de precio supongo que nos parecerá bien que nos hará gracia y sobre todo esto creo que es incluso más interesante al menos para mí a nivel música a nivel vídeo qué es lo que más utilizáis a qué uso a qué aplicación le dais más uso netflix hbo más spotify tidal apple music apple tv plus dejádmelo en los comentarios suscribíos tenéis un poquito más de información en la descripción y nos vemos en próximos vídeos chao e 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